Buenos días a todos los televidentes de Visión 6. Una semana más pasamos a deciros los precios de la loja agropecuaria para la mancha del pasado día 23 de marzo. Hubo mesa de frutos secos de la almendra y bueno pues está más animado el mercado, hay más operaciones... ...y subieron pues tanto la comuna como la marcona, la guara y también la largueta... ...subieron 0,05 céntimos de euro kilo pepita y la ecológica que quedó sin operaciones. En cuanto a la mesa de cereales que también hubo pues la verdad es que las pretensiones... ...que son las que han hecho las demás lonjas españolas pues han sido bajadas bastante importantes... ...como así llevamos desde el mes de enero y esta semana pues había previsto en torno a los 20 euros... ...para las cebadas y menos 15 euros para los trigos y avenas, centenos y triticales. Lo que ocurrió es que pues ante esta situación y como protesta por el cereal que está viniendo... ...a los puertos españoles y además porque tenemos unos precios que están por debajo de la ley... ...de la cadena alimentaria pues acordamos tanto la parte productora, los agricultores... ...como los comerciantes pues no cotizar en respuesta de que se ponga en vigor la ley... ...donde no se pueden vender según la ley de la cadena alimentaria ningún producto agrícola o ganadero... ...por debajo de los precios de coste. A nosotros se nos está exigiendo desde la Comunidad Europea, desde el Ministerio de Agricultura... ...que tenemos que trabajar por el medio ambiente, nos han quitado muchos principios activos en fitosanitarios... ...regulados las unidades fertilizantes por hectárea, también el tema del agua, las inspecciones, la maquinaria... ...el tema de los salarios sociales y todo eso como con las prestaciones, todo eso lo vemos muy bien... ...pero no sabemos cómo se produce en terceros países y ante el gran saldo que hay en los puertos españoles de cereal... ...que nos están hundiendo los precios y al mismo tiempo nos están arruinando a los agricultores. Del mismo modo la cesta de la compra no para de subir, al ama de casa cada vez le cuesta más... ...los ganaderos están pagando también los piensos poco más baratos pero también con unos precios bastante altos... ...y ante eso pues los agricultores cada día estamos más arruinados... ...y con ello la lonja agropecuaria de La Mancha pues ayer no cotizó los cereales... ...y no habrá la semana próxima, la siguiente que será Semana Santa tampoco... ...y la tendremos el próximo 13 de abril. En cuanto a la mesa del ovino pues hubo repeticiones en todas las escalas... ...desde los corderos de media de 10 kilos hasta los de 34, los demás de 34 quedaron sin cotizar... ...y repitió el cabrito fino y vasto, también repitió la lana, la oveja extra, primera y segunda... ...y en cuanto a los precios de la leche pues se puso el precio en la última semana del mes de febrero... ...para todo el mes de marzo. La próxima mesa de la leche tanto para denominación de origen de oveja... ...como sin denominación de origen y para la leche de cabra será el próximo jueves día 30. Muchas gracias a todos y hasta la próxima semana. Adiós.